Ven, sígueme, 2021, para uso individual y familiar. Capítulo 10. Doctrina y Convenios, secciones 20 al 22. Lección asignada del 1 al 7 de marzo de 2021. Titulado, El origen de la Iglesia de Cristo. Al leer Doctrina y Convenios, las secciones 20 al 22, sea receptivo a las impresiones del Espíritu Santo. Considere anotarlas para que luego las pueda consultar. Anote sus impresiones a continuación. La obra de traducción del Libro de Mormón del profeta José Smith se había completado, pero la obra de la restauración recién había comenzado. En las revelaciones anteriores era claro que además de restaurar doctrina y la autoridad del sacerdocio, el Señor deseaba restaurar una organización formal, su iglesia. De modo que, el 6 de abril de 1830, más de 40 creyentes atestaron la Casa de Troncos de la Familia Whitmer, en Fayette, Nueva York, para ser testigos de la organización de la Iglesia de Jesucristo. Sin embargo, muchas personas se preguntan, ¿por qué es necesaria una iglesia organizada? La respuesta se encuentra, por lo menos en parte, en las revelaciones relacionadas con esa primera reunión de la iglesia en 1830. En ella se describen bendiciones que no serían posibles si la verdadera iglesia de Jesucristo no hubiera sido debidamente organizada y establecida en los últimos días. Como subtítulo La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días está fundada en Doctrina Verdadera. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios en la sección 20, los versículos del 1 al 36, los cuales se leerán a continuación. El origen de la Iglesia de Cristo en estos últimos días, habiendo transcurrido 1830 años desde la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en la carne, habiendo sido debidamente organizada y establecida, de acuerdo con las leyes del país, por la voluntad y el mandamiento de Dios, en el cuarto mes y el sexto día del mes que es llamado Abril. Mandamientos que fueron dados a José Smith, hijo, el cual fue llamado por Dios y ordenado apóstol de Jesucristo, para ser el primer élder de esta iglesia. Y a Oliver Cowdery, también llamado por Dios, apóstol de Jesucristo, para ser el segundo élder de esta iglesia y ordenado bajo su mano. Y esto de acuerdo con la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien sea toda la gloria, ahora y para siempre. Amén. Después de habersele manifestado verdaderamente a este primer élder que había recibido la remisión de sus pecados, de nuevo se vio envuelto en las vanidades del mundo. Pero después de arrepentirse y de humillarse sinceramente, mediante la fe, Dios le ministró por conducto de un santo ángel, cuyo semblante era como relámpago, y cuyos vestidos eran puros y blancos, más que cualquiera otra blancura. Y le dio mandamientos que lo inspiraron, y le dio poder de lo alto para traducir el libro de Mormón por los medios preparados de antemano, el cual contiene la historia de un pueblo caído, y la plenitud del evangelio de Jesucristo a los gentiles y también a los judíos, el cual se dio por inspiración, y se confirma a otros por la ministración de ángeles, y por ellos se declara al mundo, probando al mundo que las santas escrituras son verdaderas, y que Dios inspira a los hombres y los llama a su santa obra en esta edad y generación, así como en las antiguas. Demostrando por este medio que Él es el mismo Dios ayer, hoy y para siempre. Amén. Teniendo, pues, tan grandes testigos, por ellos será juzgado el mundo, si, cuantos desde ahora en adelante lleguen a tener conocimiento de esta obra. Y los que la reciban con fe y obren con rectitud, recibirán una corona de vida eterna. Mas para quienes endurezcan sus corazones en la incredulidad y la rechacen, se tornará para su propia condenación, porque el Señor Dios lo ha hablado, y nosotros, los élderes de la iglesia, hemos oído y damos testimonio de las palabras de la gloriosa majestad en las alturas, a quien sea la gloria para siempre jamás. Amén. Por estas cosas sabemos que hay un Dios en el cielo, infinito y eterno, de eternidad en eternidad, el mismo Dios inmutable, el organizador de los cielos y de la tierra, y de todo cuanto en ellos hay. Y que creó al hombre, varón y hembra, según su propia imagen, y a su propia semejanza, Él los creó. Y les dio mandamientos de que lo amaran y lo sirvieran a Él, el único Dios verdadero y viviente, y que Él fuese el único ser a quien adorasen. Pero por transgredir estas santas leyes, el hombre se volvió sensual y diabólico, y llegó a ser hombre caído. Por tanto, el Dios omnipotente dio a su Hijo unigénito, como está escrito en esas escrituras que de Él se han dado. Sufrió tentaciones, pero no hizo caso de ellas. Fue crucificado, murió, y resucitó al tercer día. Y ascendió al cielo para sentarse a la diestra del Padre, para reinar con omnipotencia de acuerdo con la voluntad del Padre, a fin de que fueran salvos cuantos creyeran y se bautizaran en su santo nombre, y perseveraran con fe hasta el fin. No sólo los que creyeron después que Él vino en la carne en el meridiano de los tiempos, sino que tuviesen vida eterna todos los que fueron desde el principio, sí, todos cuantos existieron antes que Él viniese, quienes creyeron en las palabras de los santos profetas, que hablaron conforme fueron inspirados por el don del Espíritu Santo, y testificaron verdaderamente de Él en todas las cosas. Así como los que vinieran después y creyeran en los dones y llamamientos de Dios por el Espíritu Santo, el cual da testimonio del Padre y del Hijo, los cuales, Padre, Hijo y Espíritu Santo son un Dios infinito y eterno, sin fin. Amén. Y sabemos que es preciso que todos los hombres se arrepientan y crean en el nombre de Jesucristo, y adoren al Padre en su nombre y perseveren con fe en su nombre hasta el fin, o no podrán ser salvos en el reino de Dios. Y sabemos que la justificación por la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo es justa y verdadera. Y también sabemos que la santificación por la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo es justa y verdadera, para con todos los que aman y sirven a Dios con toda su alma, mente y fuerza. Pero existe la posibilidad de que el hombre caiga de la gracia y se aleje del Dios viviente. Por lo tanto, cuídese la iglesia y ore siempre, no sea que caiga en tentación, sí, y cuídense aún los que son santificados. Y sabemos que estas cosas son verdaderas y concuerdan con las revelaciones de Juan, no añadiendo ni quitando a la profecía de su libro, ni a las santas escrituras, ni a las revelaciones de Dios que de aquí en adelante vendrán por el don y el poder del Espíritu Santo, la voz de Dios o la ministración de ángeles. Y el Señor Dios lo ha hablado y honra, poder y gloria sean dados a su santo nombre, hoy y para siempre. Amén. La sección 20 de Doctrina y Convenios se presenta como una revelación sobre la organización y el gobierno de la iglesia. Pero antes de detallar las normas de la iglesia, los oficios del sacerdocio y los procedimientos para llevar a cabo ordenanzas, esta revelación comienza enseñando doctrina fundamental. Conforme lea o estudia los primeros 36 versículos de esta revelación que ya se leyeron en este bloque de lectura, pregúntese por qué será así. También podría elaborar una lista de las verdades del Evangelio que encuentre. A continuación se releerán una serie de versículos con el propósito de afianzar aquello que se leyó ya en este bloque de lectura. A continuación se leerá en Doctrina y Convenios en la sección 20 los versículos del 8 al 12 que dicen lo siguiente Y le dio poder de lo alto para traducir el libro de Mormón por los medios preparados de antemano el cual contiene la historia de un pueblo caído y la plenitud del Evangelio de Jesucristo a los gentiles y también a los judíos el cual se dio por inspiración y se confirma a otros por la ministración de ángeles y por ellos se declara al mundo probando al mundo que las santas escrituras son verdaderas y que Dios inspira a los hombres y los llama a su santa obra en esta edad y generación así como en las antiguas demostrando por este medio que Él es el mismo Dios ayer hoy y para siempre Amén Medite a continuación ¿Qué aprende usted de estos versículos concerniente al libro de Mormón y su función en la restauración? Medite brevemente ahora releeremos en esta misma sección de Doctrina y Convenios los versículos del 17 al 19 que dicen lo siguiente Por estas cosas sabemos que hay un Dios en el cielo infinito y eterno de eternidad en eternidad el mismo Dios inmutable el organizador de los cielos y de la tierra y de todo cuanto en ellos hay y que creó al hombre varón y hembra según su propia imagen y en su propia semejanza Él los creó y les dio mandamientos de que lo amaran y lo sirvieran a Él el único Dios verdadero y viviente y que Él fuese el único ser a quien adorase Medite a continuación ¿Qué aprende usted en estos versículos concerniente a la naturaleza de Dios? Medite nuevamente A continuación se releerá en esta misma sección de Doctrina y Convenios los versículos del 20 al 27 que dicen lo siguiente pero por transgredir estas santas leyes el hombre se volvió sensual y diabólico y llegó a ser hombre caído por tanto el Dios Omnipotente dio a su Hijo unigénito como está escrito en esas escrituras que de Él se han dado sufrió tentaciones pero no hizo caso de ellas fue crucificado murió y resucitó al tercer día y ascendió al cielo para sentarse a la diestra del Padre para reinar con omnipotencia de acuerdo con la voluntad del Padre a fin de que fueran salvos cuantos creyeran y se bautizaran en su santo nombre y perseveraran con fe hasta el fin no sólo los que creyeron después que Él vino en la carne en el meridiano de los tiempos sino que tuviesen vida eterna todos los que fueron desde el principio sí todos cuantos existieron antes que Él viniese quienes creyeron en las palabras de los santos profetas que hablaron conforme fueron inspirados por el don del Espíritu Santo y testificaron verdaderamente de Él en todas las cosas así como los que vinieran después y creyeran en los dones y llamamientos de Dios por el Espíritu Santo el cual da testimonio del Padre y del Hijo Medite a continuación ¿Qué aprende usted en estos versículos concerniente a la expiación de Jesucristo? Medite brevemente para finalizar este bloque de lectura medite en lo siguiente ¿Por qué sería importante hacer hincapié en esas verdades cuando la iglesia estaba siendo establecida? Medite una última vez en este bloque de lectura Como subtítulo Las ordenanzas sagradas son una parte esencial de la iglesia restaurada Esto es correspondiente a doctrina y convenios en la sección 20 los versículos 37 y del 75 al 79 que dicen lo siguiente Además por vía de mandamiento a la iglesia concerniente a la manera del bautismo todos los que se humillen ante Dios y deseen bautizarse y vengan con corazones quebrantados y con espíritus contritos y testifiquen ante la iglesia que se han arrepentido verdaderamente de todos sus pecados y que están dispuestos a tomar sobre sí el nombre de Jesucristo con la determinación de servirle hasta el fin y verdaderamente manifiesten por sus obras que han recibido del Espíritu de Cristo para la remisión de sus pecados serán recibidos en su iglesia por el bautismo conviene que la iglesia se reúna a menudo para tomar el pan y el vino en memoria del Señor Jesús y el éldero presbítero lo administrará y de esta manera lo hará se arrodillará con la iglesia e invocará al Padre en solemne oración diciendo oh Dios Padre eterno en el nombre de Jesucristo tu hijo te pedimos que bendigas y santifiques este pan para las almas de todos los que participen de él para que lo coman en memoria del cuerpo de tu hijo y testifiquen ante ti oh Dios Padre eterno que están dispuestos a tomar sobre sí el nombre de tu hijo y a recordarle siempre y a guardar sus mandamientos que él les ha dado para que siempre puedan tener su espíritu consigo amén la manera de administrar el vino tomará también la copa y dirá oh Dios Padre eterno en el nombre de Jesucristo tu hijo te pedimos que bendigas y santifiques este vino para las almas de todos los que lo beban para que lo hagan en memoria de la sangre de tu hijo que por ello se derramó para que testifiquen ante ti oh Dios Padre eterno que siempre se acuerdan de él para que puedan tener su espíritu consigo amén cuando la iglesia fue organizada el Señor enseñó a sus santos en cuanto a las ordenanzas sagradas entre ellas el bautismo y la santa cena a medida que lea y estudie las instrucciones concernientes a la manera del bautismo en el versículo 37 piense en su propio bautismo y medite a continuación durante su bautismo tuvo alguno de los sentimientos que se describen en ese versículo medite brevemente ahora medite actualmente tiene alguno de los sentimientos que se describen en ese versículo medite nuevamente ahora medite ¿qué puede hacer usted para mantener viva su determinación de servir a Jesucristo hasta el fin? medite nuevamente al leer y estudiar sobre la santa cena en doctrina y convenios en la sección 20 los versículos del 75 al 79 que ya se leyeron en este bloque de lectura procure leer esas oraciones sagradas con la perspectiva de alguien que las esté escuchando por primera vez y medite a continuación ¿qué entendimiento recibe usted en cuanto a la santa cena? medite brevemente ahora medite ¿qué entendimiento recibe usted en cuanto a usted mismo? medite nuevamente para finalizar este bloque de lectura medite en lo siguiente ¿cómo podría ese entendimiento influir en la forma en que usted se prepare para tomar la santa cena esta semana? medite una última vez en este bloque de lectura como subtítulo el servicio en el sacerdocio bendice a los miembros de la iglesia y a sus familias esto es correspondiente a doctrina y convenios en la sección 20 los versículos del 38 al 60 los cuales escucharemos a continuación el deber de los élderes presbíteros maestros diáconos y miembros de la iglesia de cristo un apóstol es un élder y es suyo el llamamiento de bautizar y ordenar a otros élderes presbíteros maestros y diáconos y administrar el pan y el vino emblemas de la carne y sangre de cristo y confirmar por la imposición de manos a los que se bautizan en la iglesia para que reciban el bautismo de fuego y del espíritu santo de acuerdo con las escrituras y enseñar exponer exhortar bautizar y velar por la iglesia y confirmar a los miembros de la iglesia por la imposición de manos y el otorgamiento del espíritu santo y hacerse cargo de todas las reuniones los élderes han de dirigir las reuniones según los guíe el espíritu santo de acuerdo con los mandamientos y revelaciones de dios el deber del presbítero es predicar enseñar exponer exhortar bautizar y administrar la santa cena y visitar la casa de todos los miembros y exhortarlos a orar vocalmente así como en secreto y a cumplir con todos los deberes familiares y también puede ordenar a otros presbíteros maestros y diáconos y ha de hacerse cargo de las reuniones cuando no esté presente ningún élder mas cuando esté presente un élder solamente ha de predicar enseñar exponer exhortar y bautizar y visitar la casa de todos los miembros exhortándolos a orar vocalmente así como en secreto y a cumplir con todos los deberes familiares en todos estos deberes el presbítero debe ayudar al élder si la ocasión lo requiere el deber del maestro es velar siempre por los miembros de la iglesia y estar con ellos y fortalecerlos y cuidar de que no haya iniquidad en la iglesia ni aspereza entre uno y otro ni mentiras ni difamaciones ni calumnias y ver que los miembros de la iglesia se reúnan con frecuencia y también ver que todos los miembros cumplan con sus deberes y se hará cargo de las reuniones si está ausente el élder o presbítero y los diáconos le ayudarán siempre en todos sus deberes en la iglesia si la ocasión lo requiere pero ni los maestros ni los diáconos tienen la autoridad para bautizar administrar la santa cena ni imponer las manos deben sin embargo amonestar exponer exhortar enseñar e invitar a todos a venir a Cristo todo élder presbítero maestro y diácono será ordenado de acuerdo con los dones y llamamientos de Dios para él y será ordenado por el poder del Espíritu Santo que está en aquel que lo ordena si alguien le pidiera a usted que nombrara los deberes de un poseedor del sacerdocio que diría usted la sección 20 de doctrina y convenios específicamente en los versículos del 38 al 60 es donde se enumeran los deberes de diversos oficios del sacerdocio medite a continuación después de haber leído o estudiado estos versículos hay algo en esos versículos que cambie lo que usted piensa sobre los deberes del sacerdocio y la forma en que el salvador lleva a cabo su obra medite brevemente ahora medite de qué manera ha sido usted bendecido por la obra que se describe en esos versículos medite nuevamente para aprender sobre la forma en que las mujeres ejercen la autoridad del sacerdocio en la obra de la iglesia se recomienda ver el discurso las llaves y la autoridad del sacerdocio por el élder Dalina Chaux en aquel entonces del corum de los doce apóstoles pronunciado en la conferencia general de abril de 2014 el cual escucharemos a continuación en esta conferencia hemos visto el relevo de algunos hermanos fieles y hemos sostenido a otros en sus llamamientos en esta rotación tan común en la iglesia no se nos degrada al ser relevados y no se nos asciende cuando se nos llama no hay ascensos ni descensos en el servicio del señor únicamente se da marcha hacia adelante o hacia atrás y esa diferencia radica en la forma en que aceptamos nuestros relevos y llamamientos una vez presidí el relevo de un presidente de estaca que había prestado servicio diligente durante nueve años y ahora se regocijaba por el nuevo llamamiento que él y su esposa acababan de recibir como líderes de la guardería de su barrio solo en esta iglesia se consideraría eso como algo igualmente honorable en una conferencia de mujeres Linda K. Burton presidenta de la sociedad de socorro dijo esperamos inculcar en cada una de nosotras un mayor deseo de entender mejor el sacerdocio eso se explica a todos nosotros y para ello hablaré sobre las llaves y la autoridad del sacerdocio debido a que esos temas son de igual interés para hombres y mujeres me complace que esta reunión se transmita y se publique para todos los miembros de la iglesia el poder del sacerdocio nos bendice a todos las llaves del sacerdocio orientan a mujeres así como a hombres y las ordenanzas y la autoridad del sacerdocio atañen tanto a las mujeres como a los hombres el presidente Joseph F. Smith describió el sacerdocio como el poder de Dios delegado al hombre mediante el cual puede actuar en la tierra para la salvación de la familia humana otros líderes nos han enseñado que el sacerdocio es el poder supremo de la tierra es el poder por el que la tierra fue creada las escrituras enseñan que este mismo sacerdocio que existió en el principio existirá también en el fin del mundo por consiguiente el sacerdocio es el poder mediante el cual seremos resucitados y continuaremos hacia la vida eterna el entendimiento que procuramos empieza al adquirir conocimiento de las llaves del sacerdocio las llaves del sacerdocio son la autoridad que Dios ha dado a los líderes del sacerdocio para dirigir administrar y gobernar el uso de su sacerdocio en la tierra todo acto u ordenanza que se efectúa en la iglesia se hace bajo la autorización directa o indirecta de uno que posee las llaves para dicha función como lo ha explicado el élder M. Russell Ballard quienes poseen llaves del sacerdocio literalmente hacen posible que todos los que sirven fielmente bajo su dirección ejerzan la autoridad y tengan acceso al poder del mismo en cuanto a administrar el uso de la autoridad del sacerdocio la función de las llaves del sacerdocio ensanchan y a la vez limita ensancha al hacer posible que la autoridad y las bendiciones del sacerdocio estén al alcance de todos los hijos de Dios y limita al indicar a quien se concederá la autoridad y quien poseerá sus oficios y como se conferirán sus derechos y poderes por ejemplo una persona que posee al sacerdocio no puede conferir su oficio o autoridad a otra a menos que lo autorice alguien que posea las llaves sin esa autorización la ordenación no tendría validez eso explica por qué un poseedor del sacerdocio posee al oficio que tenga no puede ordenar a un miembro de su familia ni bendecir la santa cena en su propio hogar sin tener la autorización de aquel que posea las llaves apropiadas con excepción de la obra sagrada de las hermanas llevan a cabo en el templo bajo las llaves que posee el presidente del templo las cuales describiré a continuación únicamente aquel que posea un oficio en el sacerdocio puede oficiar en una ordenanza del mismo y todas las ordenanzas autorizadas del sacerdocio se asientan en los registros de la iglesia al final todas las llaves del sacerdocio las posee el señor jesucristo de quien es este sacerdocio él es quien determina que llaves se delegan a los mortales y la forma en que habrán de utilizarse estamos acostumbrados a pensar que a jose smith se le confirieron todas las llaves del sacerdocio en el templo de kirtland pero en las escrituras dice que lo único que se confirió allí fueron las llaves de esta dispensación hace muchos años en una conferencia general el presidente Spencer W. Kimball nos recordó que hay otras llaves del sacerdocio que no se han dado al hombre en la tierra entre ellas las llaves de la creación y la resurrección la naturaleza divina de las limitaciones que se imponen en el uso de las llaves del sacerdocio explica un contraste fundamental entre las decisiones sobre asuntos de la administración de la iglesia y las decisiones que atañen al sacerdocio la primera presidencia y el concilio de la primera presidencia y el cuórum de los doce quienes presiden la iglesia han sido investidos con poder para tomar muchas decisiones que tienen que ver con las normas y los procedimientos de la iglesia asuntos tales como la ubicación de un edificio y la edad para prestar servicio misional pero a pesar de que esas autoridades que presiden poseen y ejercen todas las llaves que se han delegado al hombre en esta dispensación no están autorizados para alterar el modelo dividamente diseñado de que sólo los hombres poseerán oficios en el sacerdocio ahora trato el tema de la autoridad del sacerdocio empiezo con los tres principios de los que habamos de hablar uno el sacerdocio es el poder de Dios delegado al hombre para actuar por la salvación de la familia humana dos la autoridad del sacerdocio la gobiernan los poseedores del sacerdocio que poseen las llaves del sacerdocio y tres ya que en las escrituras dice que todas las otras autoridades y oficios de la iglesia son dependencias de este sacerdocio de Melquisedec todo lo que se haga bajo la dirección de esas llaves del sacerdocio se hace con la autoridad de dicho sacerdocio como se aplica esto a la mujer en un discurso dirigido a la sociedad de socorro el presidente Joseph Phil Smith que en aquel tiempo era presidente del cuorum de los doce dijo el que no se haya dado el sacerdocio a las hermanas no significa que el señor no les haya dado autoridad se puede dar autoridad a una persona a un hermano o una hermana para que realice ciertas cosas en la iglesia que son válidas y absolutamente indispensables para nuestra salvación tal como la obra que se efectúan nuestras hermanas en la casa del señor se les da autoridad para llevar a cabo cosas sagradas y maravillosas que son sagradas para el señor y tan válidas como lo son las bendiciones que se dan a los hombres que poseen el sacerdocio en ese extraordinario discurso el presidente Smith dijo una y otra vez que a las mujeres se les ha dado autoridad a ellas les dijo pueden hablar con autoridad porque el señor les ha conferido autoridad también dijo a la sociedad de socorro se ha dado poder y autoridad para llevar a cabo muchas cosas grandiosas la obra que realizan se efectúa mediante autoridad divina y naturalmente la obra de la iglesia que efectúan las mujeres o los hombres ya sea en el templo o en el barrio o las ramas se lleva a cabo bajo la dirección de aquellos que poseen las llaves del sacerdocio por tanto dirigiéndose a la sociedad de socorro el presidente Smith explicó el señor les ha dado esta gran organización en la que ellas tienen la autoridad para servir bajo la dirección de los obispos de los barrios procurando el bienestar tanto espiritual como temporal de nuestro pueblo por eso ciertamente se dice que para las mujeres la sociedad de socorro no es solo una clase sino algo a lo que pertenecen una dependencia divinamente establecida del sacerdocio no solemos hablar de que las mujeres tengan la autoridad del sacerdocio en sus llamamientos de la iglesia pero ¿qué otra autoridad puede ser? cuando a una mujer joven o mayor se le aparta para predicar el evangelio como misionera de tiempo completo se le da la autoridad del sacerdocio para efectuar una función del sacerdocio ocurre lo mismo cuando a una mujer se le aparta para actuar como oficial o maestra en una organización de la iglesia bajo la dirección de alguien que posea las llaves del sacerdocio quien quiera que funcione en un oficio o llamamiento recibido de alguien que posea las llaves del sacerdocio ejerce autoridad al desempeñar los deberes que se le hayan asignado quien quiera que ejerza autoridad del sacerdocio se debe olvidar de sus derechos y concentrarse en sus responsabilidades este es un principio que necesita la sociedad en general estas palabras se adjudican al famoso escritor ruso Alexander Sosinitsin es hora de defender no tanto los derechos como las obligaciones humanas los santos de los últimos días ciertamente reconocen que al hacerse creadores de la exaltación no tiene que ver con defender derechos sino con cumplir responsabilidades el señor ha indicado que únicamente se ordenarán hombres a los oficios del sacerdocio no obstante como han recalcado varios líderes de la iglesia los hombres no son el sacerdocio los hombres poseen el sacerdocio con el sagrado deber de utilizarlo para bendición de todos los hijos de Dios el poder más grandioso que Dios ha dado a sus hijos no se puede ejercer sin la compañía de una de sus hijas porque Dios ha dado solo a ellas el poder de ser creadora de cuerpos de modo que pudiese cumplirse el designio y el gran plan de Dios esas son las palabras del presidente J. Ruben Clark dijo además ese es el lugar de nuestra esposa y nuestra madre en el plan eterno ellas no son poseedoras del sacerdocio no se las manda desempeñar los deberes y las funciones del sacerdocio ni tampoco se las agobia con sus responsabilidades son edificadoras y organizadoras bajo su poder y partícipes de sus bendiciones poseyendo el complemento de los poderes del sacerdocio y poseyendo un deber divinamente llamado así como eternamente importante en su lugar como el sacerdocio mismo en esas inspiradas palabras el presidente Clark se refería a la familia tal como se afirma en la proclamación sobre la familia el padre preside y él y la madre tienen responsabilidades diferentes pero como compañeros iguales están obligados a ayudarse el uno al otro unos años antes de que se emitiera la proclamación sobre la familia el presidente Spencer W. Kimball dio esta inspirada explicación cuando decimos que el matrimonio es una sociedad debemos recalcar que el matrimonio es una sociedad total no queremos que las mujeres sean socias silenciosas o limitadas en su función eterna les rogamos que contribuyan en forma total ante los ojos de Dios ya sea en la iglesia o en la familia las mujeres y los hombres son iguales con responsabilidades diferentes concluyo con algunas verdades acerca de las bendiciones del sacerdocio a diferencia de las llaves y de las ordenanzas del sacerdocio las bendiciones de dicho sacerdocio están al alcance de hombres y mujeres bajo las mismas condiciones el don del espíritu santo y las bendiciones del templo son ilustraciones comunes de esta verdad en el excelente discurso que pronunció en la semana de la educación en la universidad Brigham Young el élder M. Russell Ballard enseñó la doctrina de nuestra iglesia ubica a la mujer en una posición igual y a la vez diferente a la del hombre Dios no considera un sexo mejor o más importante que el otro cuando el hombre y la mujer van al templo ambos son investidos con el mismo poder a saber el poder del sacerdocio el acceso al poder y las bendiciones del sacerdocio está al alcance de todos los hijos de Dios testifico del poder y de las bendiciones del sacerdocio de Dios que están al alcance de sus hijos así como de sus hijas testifico de la autoridad del sacerdocio el cual funciona en todos los oficios y las actividades de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días testifico de la divina función que las llaves del sacerdocio las cuales posee y ejerce en su plenitud nuestro profeta y presidente Thomas S. Monson por último y de mayor importancia testifico de nuestro Señor Señor y Salvador Jesucristo de quien es este sacerdocio y cuyos siervos somos en el nombre de Jesucristo Amén como subtítulo la iglesia de Jesucristo es dirigida por un profeta viviente esto es correspondiente a doctrina y convenios en la sección 21 la cual escucharemos a continuación he aquí se llevará entre vosotros una historia y en ella serás llamado vidente traductor profeta apóstol de Jesucristo élder de la iglesia por la voluntad de Dios el Padre y la gracia de tu Señor Jesucristo habiendo sido inspirado por el Espíritu Santo para poner los cimientos de ella y edificarla para la fe santísima dicha iglesia se organizó y se estableció en el año de tu Señor de 1830 en el cuarto mes y en el sexto día del mes llamado abril por tanto vosotros es decir la iglesia daréis oído a todas sus palabras y mandamientos que os dará según los reciba andando delante de mí con toda santidad porque recibiréis su palabra con toda fe y paciencia como si viniera de mi propia boca porque si hacéis estas cosas las puertas del infierno no prevalecerán contra vosotros si y Dios el Señor dispersará los poderes de las tinieblas de ante vosotros y hará sacudir los cielos para vuestro bien y para la gloria de su nombre porque así dice Dios el Señor yo lo he inspirado para impulsar la causa de Sion con gran poder para hacerlo bueno y conozco su diligencia y he oído sus oraciones sí he visto su llanto por Sion y haré que no llore más por ella porque han llegado los días en que él se regocijará por la remisión de sus pecados y por la manifestación de mis bendiciones sobre sus obras porque he aquí bendeciré con poderosa bendición a todos los que obraren en mi viña y creerán en sus palabras que por mi conducto les son dadas por el Consolador el cual manifiesta que Jesús fue crucificado por hombres iniquos por los pecados del mundo sí para la remisión de pecados al de corazón contrito por tanto me es conveniente que él sea ordenado por ti Oliver Cowdery mi apóstol siendo esto una ordenanza para ti en que eres élder bajo su mano siendo él el primero para ti a fin de que puedas ser un élder de esta iglesia de Cristo que lleva mi nombre y el primer predicador de esta iglesia a sus miembros y ante el mundo sí ante los gentiles sí y así dice Dios el Señor he aquí a los judíos también amén a continuación mediten lo siguiente ¿qué aprende usted en esta sección de Doctrina y Convenios sobre las palabras de los profetas del Señor? medite brevemente considere significativamente las promesas que se describen en el versículo 6 para quienes reciban las palabras del Señor por medio de su profeta a continuación se releerá en Doctrina y Convenios en la sección 21 en la sección 21 el versículo 6 para dar énfasis a la siguiente pregunta dice lo siguiente porque si hacéis medite medite nuevamente ahora medite como puede recibir usted la palabra del profeta viviente como si viniera de la propia boca de Dios medite nuevamente para finalizar medite lo siguiente ¿qué consejos ha dado el profeta actual que pudieran llevarle a usted las bendiciones prometidas en esta sección de Doctrina y Convenios medite una última vez en este bloque de lectura con esto concluye ven sígueme 2021 para uso individual y familiar capítulo 10 Doctrina y Convenios secciones 20 al 22 lección asignada del primero al 7 de marzo de 2021 titulado el origen de la iglesia de Cristo